La mañana en que vendremos a verte Venimos con nosotros, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nos quedó en todas las flores Y el habla del bautismo contra los ruidos, mi señores Ya viene amaneciente y a la luz del día nos dio Levántate y el mañana dirán que ya amaneció ¡Bravo! Pide un deseo Que sea niño Y si no es niño, te lo vas a dar eso también a tu mamá A la voz, a la bim bomba, buenas poses ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Muérdele bien! ¡Bravo!